Amigos, aquí estamos de nuevo dispuestos a ser sus cómplices a la hora de desenmascarar gazapos, olvidos, errores inexcusables de los productores que manejan para una película el presupuesto de una gobernación de cualquier país de América Latina, el film Gulliver's Travels, una comedia fantástica basada en una novela del siglo XVIII, escrita por Jonathan Swift y presentada en la era moderna. Pero vamos de inmediato a la acción, aquí vemos a Jack Black, usando sus conocimientos adquiridos en la escuela del Rack y su voz de Kung Fu Panda para conversar con Dan, interpretado por TJ Miller. Hasta este instante su jefe, pero todo está a punto de cambiar, ya que, un momento, ¿han visto lo mismo que yo? Retrocedamos. Black está tocando la guitarra a todo dar, usando unos lentes más grandes que los favoritos del mismísimo Elton John y Dan llega a interrumpirlo. Desea darle una noticia que no le va a guardar a gustar. Este lo recibe quitándose las gigantes gafas para poder hablar, así que las lanza en la caja. Pero mientras conversan, ¿estas se salen? ¡Oh no! ¿Qué sucede con estos productores? ¿No saben que nuestros televidentes están entrenados para quitarles el antifaz una y otra vez? Jack, más pendiente la próxima. No queremos que denominen de nuevo a los racis. Mejor sigamos con más que 35 milímetros.